¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. ESEA. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 7001. Estamos en Superastro Luna para hoy viernes 21 de abril. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras funcionan y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el resultado. Vamos a conocer el ganador que es el número 9761, el signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Este es el ganador, 9761 con el signo Capricornio. 9761 el signo Capricornio. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!